La soledad Cuando me quedo muy sola en el parque Digo, bien fin, estoy aquí sola con los perros Hola, venga, que nos vamos a casa Hola, Rosita Hola, Alberto, ¿qué tal? Alberto tiene 28 años Y Rosa, 71 Esta extraña pareja Es una de tantas que surgen Del voluntariado dirigido a las personas mayores Una actividad que alivia La soledad de muchos ancianos en España Ah, sí, este ya está rosa casi Sí, este ya está Me da risa, pero bueno, es igual Aquí era el negro Y ahí el rojo Sí, no, pues, ah, sí, mira Pero bueno, es igual, déjalo Déjalo Mira, como es este aquí, ah, no La falta de actividad Y la tristeza Generan una espiral silenciosa Que afecta al 11% de los mayores Que viven solos en nuestro país En España, más de 7 millones y medio de personas Superan ya los 65 años Aunque la mayoría está acompañada Las soledades, junto a la pérdida de salud Una de las principales preocupaciones El segundo tema es el tema económico Dinero La situación económica De un número importante de pensionistas en España Y el tercero, como diría la canción Es salud, dinero y amor La soledad En una sociedad frenética E individualista como la actual Se puede sentir soledad Aun estando rodeados de gente Un sentimiento que puede ir acompañado Por otras experiencias Como el miedo La ansiedad E incluso la depresión Normalmente nos cuesta hablar mucho De la soledad Y las personas que se sienten solas También les cuesta mucho Aceptarlo y hablar de ello Incluso en la misma familia Si una persona mayor se siente sola Le cuesta decirle a su hijo Me gustaría que vinieras más a verme Me encuentro solo La generación actual de mujeres mayores Es más vulnerable Porque la esperanza de vida Es siete años superior A la de los hombres Y tradicionalmente Se han dedicado al cuidado De los hijos Cuatro de cada cinco mujeres Que viven solas Son viudas El cambio de las estructuras familiares Ha llevado a la puesta en marcha De iniciativas Como el acogimiento familiar afectivo Un proyecto coordinado por Cruz Roja Y que facilita la integración De ancianos en familias Con las que no tienen relación de parentesco O si lo tienen Este no supera el tercer grado A sus 90 años Angelines forma parte de este proyecto Su familia de acogida Recibe asistencia Y una ayuda económica Para su cuidado Está caliente Pero no queda Hola Hola mamita ¿Qué tal el día? Muy bien cariño Aquí después de trabajar Pues nada Yo también Hola tía ¿Qué tal la tarde? Muy bien ¿Verdad? ¿Qué tal ya? Hola mamá ¿Qué tal? ¿Qué prontito has llegado? Sí Porque tengo que hacer cosas en casa Y me he quedado un poco Lo planteaste en la empresa Y entonces Con esta ayuda En principio Yo os hago una hora antes Se compensa Me lo descuentan del sueldo Con la ayuda económica que recibo Y entonces llevo una hora antes a casa De lo que se trata Es de que la tía esté El menos tiempo posible sola Se puede hablar con ella de todo Y a veces te da unos giros Que está muy graciosa últimamente Pero bien Luego a veces te sientas Y te empieza a contar historias De la guerra civil Y cosas que tú no sabes Porque son historias suyas Pequeñas y tal Y la verdad es que aporta un montón Nosotros a ella Y a nosotros Porque ella todavía está muy activa Y se divierte mucho Oyéndonos y tal El acogimiento familiar Es un proyecto más Un recurso más Para favorecer la permanencia En el medio comunitario De las personas mayores Pretende ser una alternativa más Para favorecer la permanencia En un entorno muy familiar Que es lo que se pretende O sea, evitando la institucionalización El 90% de los ancianos Desea vivir en su casa Según la encuesta de mayores Realizada por el Inserso En principio Este tipo de soledad Debe ser entendida Como una experiencia positiva Y enriquecedora Pero el éxito De la independencia De los mayores Depende en parte Del mantenimiento De sus relaciones sociales Y de su propia autonomía A todo ello Contribuyen los voluntarios Que dedican su tiempo A los ancianos Normalmente yo llego Eso pues Estamos ahí en su casa Hablando tranquilamente Tomamos algo Si no Si algún día Tiene que hacer algo Yo le acompaño Al banco Si tiene que hacer algo O algún papel Que tenga que rellenar Como ella no puede Pues yo solo Intento facilitar Todas esas tareas Pues eso Entonces gracias A la visita De este voluntario Pues pueden En algunos casos Salir a la calle Porque en otros Sin su apoyo No podrían salir a la calle Y salir a la calle Para estas personas Significa estar vivos Poder ver un escaparate Poder ver niños En un parque Porque están en su casa Entre las cuatro paredes Y no pueden salir A nada Y también significa Pues poder hablar Con alguien Contarle Contarle sus cosas O sus preocupaciones O que alguien Les cuente también Eso es Es por problemas De tu marido Cariño Con el objetivo De escuchar Aquellos que se sienten solos En 1995 La ONG Mensajeros de la Paz Puso en marcha El teléfono dorado Sus voluntarios Ofrecen un diálogo Abierto y cotidiano A todo aquel Que necesita hablar Solo en 2009 Recibieron más De 600.000 llamadas La soledad La tenemos todos La madre Teresa Calcuta Decía que la soledad Causa más muertes Que incluso Cualquier enfermedad Que alcance Pero es la La enfermedad Sin duda alguna Más grave Que sentimos todos Y sobre todo Sienten los mayores A veces se dan Situaciones extremas Algunas personas Pasan días Sin hablar con nadie Tú no las ves Pero por tu voz Ellas te dicen Que sienten algo Que somos unas personas Que las entienden Ellos conectan con nosotros Y no le pedimos nada Al contrario Nosotros le damos Que tengan Pues eso Un poquito Que vivan Que vivan el día a día Felipe visita enfermos En el hospital Ramón y Cajal De Madrid Es uno de los voluntarios Mayores Que tras la jubilación Ha sabido reinvertir Su tiempo Además de mantenerse activo Su labor alivia La soledad De otros ancianos Que están ingresados Hola Felipe Buenos días Mira estaba aquí mirando Lo que tenemos Para hoy Los avisos Que nos habían dado Muy bien Bueno pues toma nota Tenemos para hoy La habitación 112C Nicolasa Nicolasa Sí Es la cama 1 Cama 1 En principio pensaba Dedicarme a los niños Pero me di cuenta De que los niños Pues siempre están acompañados Siempre tienen a sus padres A sus tíos A los abuelos Amigos Y tuve la oportunidad De entrar En las personas mayores Y desde luego Estoy muy contento Porque las personas mayores Están muy abandonadas Desde que ingresó Hace unas semanas Por rotura de cadera Elisa Es una de las pacientes Que visita Felipe A esta abogada penalista Jubilada hace dos años Le está costando asumir Con serenidad Su actual situación De dependencia Esto es una cárcel Una cárcel doble Porque la cárcel Bueno pues Te puedes mover Pero aquí es que es doble Estás metido en un sitio Cuando estés un poquito más fuerte Más encima Cuando estés un poquito más fuerte Saldremos a dar pasaditos Por el pasillo Cuando estés un poquito más fuerte Con el andado Sí Y luego con muletas Claro Joder que alegría tío Es una cosa Que puta madre Tiene que arreglarse poco a poco Una idea Ideal La vejez va acompañada A situaciones De pérdidas continuas Se pierde En muchos casos El estado de salud Porque empiezan a aparecer Enfermedades Se pierde Un estatus Económico Se pierde Una actividad Laboral Esa sensación De pérdidas continuas Aboca inexoradamente En la soledad Cuando uno va perdiendo cosas Se acaba sintiendo solo Pero es que desde hace media hora Agentes motorizados Y en coches Patrullan y rasgos ¿Se puede? Buenos días Rosaló ¿Qué tal? ¿Cómo estamos hoy? Disfrutar de los años Depende en parte De la salud Y de la iniciativa De cada persona Los expertos aconsejan Invertir el tiempo libre En actividades enriquecedoras La verdad es que Cuando empecé A hacer voluntariado aquí Me atrajo De tal manera Que bueno Ahora ya No sabría Realmente Vivir sin ello ¿No? Porque se hacen Muy buenas relaciones Con gente Por desgracia Ves que otras Desaparecen En el transcurso Del tiempo Pero Te llena mucho ¿No? Ves que Tienes Una dedicación Hacia los demás Que nunca Has podido hacerlo Ni siquiera Has pensado Que podía ser necesario Pero que ahora Te enriquece Cada uno Se va Buscando su vida Como puede Y esa es la realidad De la vida Y el amor de madre Pues nos impide A veces ver Que esto es así Nos impide ver Que la vida Es esto Pues que los hijos Se van Cada uno Buscando su Su camino Su Su verdad Su Su trabajo Su vida Autonomía Soledad Calidad de vida Y relaciones sociales Son piezas De un mismo puzzle Para un mundo Cada día más longevo Nuestra sociedad Individualista Y rendida A los encantos De la juventud Debe encontrar Las claves Para responder A las necesidades De los mayores Ya que hemos sido Capaces de dar años A la vida El reto ahora es Llenar de vida A sus años A los viejos Se le di Lo bailaba No nos quita nadie Con un minuto En el cuerpo El viejo A su casa Se abre Ella lo espera En la puerta Menudo cuerpo Me traes Come los dos En silencio Pues con este diálogo Sobre la soledad Y la vida De nuestros mayores Nos despedimos Les recordamos Que pueden volver A ver estos reportajes En el canal 24 horas El canal internacional Y en nuestra página web Si lo prefieren También pueden seguirnos A través de Facebook Buenas noches ¡Gracias!